¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me metí a esas ollas de ahí de la avenida de Grey y de ahí ya cuando eso de los operativos nos sacaron de esas ollas y nos tiraron para el río. Ustedes ahí me dijeron, venga muchachos que ustedes no van para ninguna parte, van para un centro de rehabilitación, vengan a ver. En Prado nos llevaron, allá estuvimos en Prado las 24 horas. Entonces allá nos empezaron a evaluarnos. Y nos dijeron que, vea, ustedes van para un centro de rehabilitación, para el albergue. Y nos llevaron para el albergue, que eso que hay en Tejelo. Entonces, bueno, llegamos allá, fuimos los primeros que llegamos allá. Y nosotros vimos eso allá todo bien, elegante, con camas buenas, cobijas nuevas. Y dijimos, no, pues aquí llegamos, fue a la casa. En sobriedad. Llevo tres meses y medio, gracias a Dios, y nos ayudan muy bien con el grupo clínico. Nos quieren mucho, nos dan buena alimentación. Y de aquí ya creo que salimos a otro centro de rehabilitación, que es resocialización. Llevamos para talleres. Y gracias a la colaboración del municipio de Medellín, que nos está colaborando también mucho. A través del sistema de atención habitante de Calle Adulto de la ciudad de Medellín, contamos con un nuevo componente que es el denominado revinculación. Este consta de tres diferentes etapas. La primera etapa se denomina aguda, que es donde se toma al usuario y se le hace un proceso de desintoxicación. Pasamos a la segunda fase, que es denominada de sensibilización, donde ya entramos a mirar a cada uno de los usuarios, entramos a apoyar lo que es el fortalecimiento de la red familiar, donde empezamos a analizar la situación de cada uno de nuestros usuarios. Luego pasa a una tercera fase, que ya es la denominada revinculación, donde ya a través de una finca en Guarne se les da a ellos la capacitación, para que en el momento en que terminen el proceso completo, ya ellos sean una persona resocializada en la sociedad. El usuario del proceso de revinculación ingresa a través de operativos, conjuntamente realizados con la policía, con seguridad y con espacio público, donde vamos a una sede denominada el CEPAP, que son Centros de Protección a la Vida. Son dirigidos al componente de revinculación, que está ubicado en nuestra primera etapa en Juanambú. Allá ellos son analizados a través del equipo supervisado, a través de la ESE Hospital Carisma, quien es el operador en este momento. De ellos, en el momento de terminar sus etapas correspondientes, puedan pasar al proceso de resocialización y seguimiento de ingreso productivo, de acuerdo al avance que cada uno de los usuarios demuestra. Contamos con 200 cupos, contamos con 100 cupos para la primera fase en Juanambú, y contamos con 100 cupos para la segunda fase y tercera fase, que es en la sede guardia. Hoy, el componente de revinculación del sistema de atención al habitante de calle cuenta con una capacidad de atención para 200 usuarios en fase aguda y estabilización, así como fase de regulación emocional, egresando personas útiles y productivas a la sociedad. Esto es Somos Inclusión. Hasta una próxima. Medellín, todos por la vida.